Esto es Imperio Nasa, go, inicio, mi baby D-Y, once again, Daddy, Austin, La Mirage Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger Y dime qué vamos a hacer, baby Todo el mundo excitando y yo solo pensando que quiero comer Y dime qué vamos a hacer Este party está en la madre, muchos locos van a parir Esta noche tiro un party en la torre del país Es cierto, haciendo money soy un experto Perdónenme mi gente que yo parqueo en el aeropuerto La dama es fina, mueve como stripper Dije conmigo que yo soy bravo como chipper Fórmate a la noche, bebé Con Mr. My Daddy soy tremendo HP Nadie pide con la sandunga, mucho menos con esta funda Por mi viene que te tequila a mí como tu vasos inunda Ten cuidado que te lleve el huracán Pero me di cuenta que tú eres un volcán da calentándome, cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome y yo deseándote ¡Tá calentándome! Cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Estás deseándome y yo deseándote Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger Dime qué vamos a hacer Todo el mundo sudando y yo solo pensando que quiero comer Dime qué vamos a hacer La tengo cerca, se siente bien Le encanta el sexo, a mí también Tenemos química perfecta en la cama Y más hay ron, champaña y mucha, mucha, mucha Nuestra mirada dice que ambos queremos Ella prende y yo prendo, los dos prendemos Se pone palo de ella sin perder la dirección Allí es que comienza la situación La calentándome, cuando siento tu cuerpo Juntito al mío, poco a poco rozándome Estás deseándome y yo deseándote Estás calentándome, cuando siento tu cuerpo Juntito al mío, poco a poco rozándome Estás deseándome y yo deseándote Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger Dime qué vamos a hacer Ah, baby Todo el mundo sudando y yo solo pensando que quiero comer Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer ¡Bum! D-Y Alcángel No fallamos, pa Gola Diesel Musicólogo Amenes Lurian ¿Qué pasó, pa? D-Y y el Arca Nuevamente Muevas en Parca 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 Muevas en Parca